Y a continuación desde Linares, en Jaén, les vamos a mostrar un museo que es un escándalo, Carmen. Totalmente, un escándalo de los pies a la cabeza. Y es que Rafael ha querido hacer el mejor regalo que podía hacer a su ciudad natal. Es su colección particular de toda su vida artística, que está recién inaugurada. Hace apenas dos semanas que se inauguró. Aquí podemos recorrer estratégicamente la vida del cantante, el actor, el artista consagrado desde sus inicios. Podemos encontrar joyas tan increíbles, Pilar, mira, como esta que tenemos aquí, fíjate. Es la partitura original de esa canción que todos hemos carareado algún día. A mí me la cantaba mi madre y mi padre, esa canción de Yo soy aquel. Seguimos avanzando rápidamente porque aquí hay mucho que ver. Recordamos que el nacimiento como artista de Rafael fue en la década de los 60. Aquí podemos ver algunas muestras, algunos carteles, elementos promocionales de sus primeras películas, de sus primeros discos. Y llegamos a la década de los 70, que fue esa década que fue la consagración del artista. En el que empezó a ser admirado en todos los rincones del planeta. Hablamos de un artista que revolucionó el panorama de la canción española, pero también el panorama a nivel internacional. Aquí podemos ver algunas de sus piezas, de esos discos de aquella época. Podemos ver entradas incluso a conciertos de Londres, conciertos en Miami. Esta mesa son objetos personales. ¿Cuántos guiones? ¿De cuántas películas se habrá leído en esta mesa, Rafael? ¿Cuántas noches habrá pasado en esa silla pensando cómo iba a sorprender a su público al día siguiente? ¿Cuántas noches habrá pasado en la década de los 80, la década de los 90? La década, como decimos, es un artista muy, muy versátil y aquí podemos verlo. De hecho ya, desde que era muy pequeñito, ya hablaban de él y nos contaban que el propio, o era el padre del coro, el coro de Madrid, en una iglesia el que se dio cuenta de esa gran voz que tenía Rafael. Y ahora, si me permitís, les invito a que pasemos a la gran joya de esta colección, que son nada más y nada menos, Pilar, que más de 250 discos de oro, más de 50 discos de platino. Y vengan por aquí porque esto no se ve todos los días, ¿eh? Solo lo tienen tres artistas en todo el mundo. Pilar es el disco de Uranium que fue concedido a Rafael por ventas de más de 50 millones de discos a lo largo de su carrera. Este disco únicamente lo tiene Quint y lo tiene también Michael Jackson, Pilar. Y también nuestro queridísimo Rafael. Gracias.